Hola, buenas noches, claro que sí, pues mira, yo soy productor audiovisual y tomo fotografías tanto en estudio como en campo abierto, entonces pues yo estaba en una sesión de fotos con una de mis modelos en el mogote, llegamos a hora de la tarde, tipo 6 y así, y pues aprovechamos el día como para hacer un tipo camping, hacíamos lapsos de descanso para pues volver a tomar fotos y así, entonces yo estaba del otro lado del mogote, no frente a la playa, sino hay como una playita bajando el bordo que está como más seco, entonces pues ahí siempre hay marea baja, lo que yo estaba haciendo en la fotografía era de tomarle la foto a mi modelo y que se vea como si estuviera caminando en el agua en medio de la noche, entonces mientras la estoy viendo en el visor de la cámara veo como le empieza a cambiar la mirada un tanto petrificada, y yo bajo la cámara y digo ¿qué pasó? y en eso nomás mira, apunta al cielo y me dice mira, voltea, volteo y veo esa cosa estática, así, sin hacer ruido, sin nada, pero muy llamativo pues, o sea, se veía con mucha magnificencia pues, no se me hizo como algo de la naturaleza por así decirlo ¿no? entonces yo agarré con la cámara y ta 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 ta, tomé foto, y pues en eso, como a los ¿qué? segundos, no más del minuto, se desvanece, y era como si nunca hubiera estado nada ahí, no se escuchó ruido, nada de nada, o sea, si ella no me avisa que había algo en el cielo, yo no me hubiera dado que la 69-3 número 2 a a al a a a a a a Gracias por ver el video.